hola amigos cómo están otra vez estoy acá haciendo otro vídeo de stitch fix ya me llegó mi segunda caja ya lo abrí para hacer el vídeo rápido para los que no saben qué es este fix es un website que uno ordena y bueno ahí hay una persona que te pone ropa y dice que ropa te puede quedar bien tuvo entonces un examen y ahí te da tu estilo estilo te gusta ellos tratan de buscarte qué es lo que te puede quedar depende de tu cuerpo y de lo que está que piensan que puede gustarte si quieres intentar otra clase de ropa solamente cuesta 20 dólares para que ellos te arreglen la ropa ellos te lo mandan si te gusta lo compras si no te gusta lo regresas y si te gusta algo tenemos está 20 dólares perdón si está 40 sólo para días 20 porque ya los 20 que para empezar comienzo va para el primer pago entonces un poquito más allá entonces lo primero que viene viene el sobre donde dice para que puedas enviar toda la ropa que es totalmente gratis es prepagado no te gusta lo mandas no para nada más después viene una carta de todo lo que te viene con qué ropa combina una carta del que te envía porque en el website tú le escribes a la persona que está chequeando le escribes digamos si vienen las navidades tú le dices hoy tú buscando una ropa para la navidad qué color qué tamaño qué estilo y si ellos te la encuentran te lo mandan y te pasa que te escriben una notita también ahí en el website le puedes escribir qué clase de ropa te gusta para mandarle fotos y todo eso después también te viene otro papel con todos los precios lo que te mandan y con todos los precios eso se va a ver último lo primero es el es carter bonito ahora para el invierno es un score hermoso la calidad es suave suave estaba de lindo bonito después tengo como una chamarra grande como una chamarra grande gris también es súper suave súper suave qué linda pero de esto tengo mucho entonces no creo que me quedé con ese pedo igual me lo voy a probar hay este también así me gustan a mí el color no mucho pero creo que para esta época está bien y parece demasiado grande pero pero no lo voy a probar son las mangas abajo es ancho no es gruesa es delgada me gusta mi estilo creo que quiero un vestido de chompa o no es solamente un suéter un suéter un suéter un suéter negro manga larga tiene un detalle aquí como de rafo se dice no sé cómo decirlo tiene su rafo al lado es mi mediano es mi mediano yo creo que es grande para mí y un pantalón es como un pantalón gris gris y con un detalle muy lindo acá al lado no es mi gusto que yo lo compraría si lo ve en la tienda yo no lo compraría pero vamos a probarlo este detalle lo tiene acá lado todo en los dos lados tiene ese detalle este es talla 27 no sé qué talla será esa pero es largo es como color gris gris o negro despintado no sé pero está bueno es stretch uff me gusta el stretch me encanta bueno ahora a probármelo ahorita nos vemos ok esta es la primera blusa que me encantó esta es off the shoulder es manga un cuarto así se amarra acá tiene un bonito detalle es largo me gusta porque me gusta ponerme cuando me pongo leggings me pongo leggings me gusta ponerme largo siempre con los leggings me pongo algo largo que tal lo agarro lo meto y lo agarro lo meto y lo agarro lo meto así así me gusta y así por dentro un poco más cortito hasta arriba a mí sí me gustó me gusta así largo con botas con zapatos cortos para el verano con una falda aquí aquí unas notas dice con una falda zapatos un jean otra clase de ideas que te las voy a poner ok ahora vamos a ponerme el otro ok este es el y qué opinan qué opinan es lindo es muy suave y está suave está suave y si no tuviera muchos de estos me quedaría, pero una cosa que no me gustó, que no no tiene bolsillos y a mi me encanta que tengan su bolsillito, entonces así pero no tiene está lindo muy suavecito está suave, suave, suave me lo combine con mi leggings y esta camisa si no vieron mi primer video esta camisa la agarré de mi primer stitch fix que también me gustó que también es larga voy a ponerme con leggings porque me pongo mucho leggings si me pongo con un jean me lo meto adentro del jean me queda así cortito a mi me gusta así este definitivamente nada me voy a quedar el precio, te voy diciendo el precio de una vez este cardigan está 48 pero no me lo voy a quedar en la blusita anterior que me puse esta 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 up the shoulder cuarenta y ocho y con esta si me voy a quedar porque me gusta vamos a ver el otro y con esta y con esta